Dale a Dios, mami más duro Dale a Dios, mami más duro Duro, 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 duro ¡ritisuus! Entonces dale, 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 dale duro Dale, dale, duro, duro, dale, dale ¡isetuus! Y a tu ser, a lo que se escucha en la carretera ¡Entonces dale, dale dos más duro! Deja la jato a pegar de un muro Se están pasando entre extraños oscuros Y sus novios culos ¡ievamos de amigas! Como anda tu nebula, tu novio es pura fábula Y si anda con su cangri, que se tire que hay rebula Que no se ponga histérico, que yo soy tu lunático Y que no se ponga cómico, sacamos el automático Dile que no cuanta mejor, que me gusta el tiroteo Lo pongo en los rebuleos, que les tiro y les campeo Dile que no se respale, que llegó el negro del tal Que ando con los anormales, que caigamos con petales Entonces mami, tú quieres más duro, 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 duro Tú quieres mami que te pegue el muro, duro, duro, duro Entonces dale duro, dale, dale duro Entonces dale, dale lo más duro, 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 duro Dejarlas a todas, juegarte un 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 duro, duro Vamos matando, matrimonio Yo sé que muchas mujeres con el mismo platillo Vacilo, compromiso Ante puja de una gata que me sigo al pillo Libertad, matrimonio Yo sé que muchas mujeres con el mismo platillo No creo que tú quieres navegarte desde el jueves Ya velando aquí yo Llegué la gran victoria a todos los higiene No creo que tú quieres navegarte desde el jueves Ya velando aquí yo Llegué la gran victoria a todos los higiene La guerra que está avisada no muere Se un independiente va a salir de la mente Buscando y preguntando por tu guapichurón Y lo era rico, legislando más locuro Y no es que sea machista Es que soy realista No hay muchas en la lista Que les digo la pista Desde la autopista Haciendo mis conquistas Jugando otra como yo Tiene una revista Y no es que sea machista Es que soy realista No hay muchas en la lista Que les digo la pista Desde la autopista Desde la lunática Enseñó el perfecto dominio en su técnica Bótica Tengo botica Y ropista plástica Luz y amante No indistro Quiste fibra óptica Carilla De la duro Para que no es que sea La pista maniánica Panquea con su indurita Biónica Galática Se explota como la bomba Bónica Eléctrica Dice mi carrera Sobre el son Y quiero mami Bueve el ojo Como obliga Subiránica We run this shit Hey chiquito ma Pa' el desafío Cuando escuches el embudo Vamos a romper el frío Debajo de esa franja Lo que hay es mío Tengo el perímetro De la luz Está ya me río Talentimiento ma Pa' el desafío Cuando escuches el embudo Vamos a romper el frío Debajo de esa palica Lo que hay es mío Debajo de la luz De la luz Está ya me río Sencillo va a abrir La nave de la mano derecha Me da la registración Y las llaves Te vas a que tú no sabes Nada de eso Hey Bienvenido a mi galaxia I go down D Jack K Tic-tic-tic Insoportable Insuperable Tic-tic-tic Tic-tic 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 A por el mágo, veo con mi bella que BEGELLA QUIÉNES SONOS LOS QUE LA MONTANA slash slash Ah, el bello que yo me engole UR, 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 UR UR Bu, UR, 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 UR overtake Besos de amor... Besos de amor... Hay besos para ti Hay besos de amor ¿Para qué? ¿Para qué? Son besos para ti Ay, sí, a mí te quiero dar un beso Me gusta mucho, creo que en exceso Es que te digo de esta forma lo que siento Hoy a ti te bajo el cielo Me gusta todo el día hasta tu caminar Me gusta todo de ti, me gusta tu mirar Dame un beso ya que no pueda aguantar Ándale mamita, no puede esperar más Pasó las noches yo soñando con tu amor Lo que yo quiero, nena, es estar contigo Besos de amor tengo para ti Besos de amor Hay besos para ti Hay besos de amor Hay besos para ti Son besos para ti Hay besos para ti Hay besos para ti Hay besos para ti Ojalá, no puede estar bienvenida a mi rebaño Voy en la pista, bailando, rozando Todo el mundo sudando Hay besos para ti Estos son los mejores DJ que tiene en Puerto Rico Hay besos para ti, me gusta los mirachs Tiene más a mi que aquel carach Hay, yo quiero comerme la niña y cabe pach Yo le meto antes en el tall De a diach, al enemigo le tos amorrach Con el full le voy a dar un guacho El de la torta no puede querer con el del gach Maltrato, que me la perreo un buen rato Que la guaya que sabe un sato Me gusta mi trato, yo tengo gata, tú tienes gato Vamos a pasarlo en un rap Vamos, tiene maltrato 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 Me pele Rocky Que la gata está bien, bella cocky Esa llegó, maya tiene jokey Mita como Rocky Loca que le voye en el culokki Me yackeando como futeloqui Me pele Rocky Que la gata está bien, bella cocky Esa llegó, maya tiene jokey Me lo cambian por jarro Mami a mi no me des tu jarro Que a mi no me gusta ese jarro Oye y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro mami a mi no me des tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco Mírame en la calle, coño, estoy que doy aco Toño, estoy con un cuero, con pelo en los sobacos Mujerón con el saco, con pelo en los sobacos A mí me dijeron que va a encontrar a la princesa Azulay Que besa mucho maco Pero yo siempre doy moca con los macos Porque cuando me saca la lengua me da aco Y yo tenía un sapito Pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un sapito Pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco Y tanto corre y en pala, perdona a Dios Pero pa' volar no tengo bala Lo único que tengo es mi dedo que jala Y aquí estoy tirado por un dedo que señala Un enemigo amigo que pa' mi tira la mala Y te lo ruego, Dios mío, te lo ruego Renuncio al trasiego, renuncio a mi ego Renuncio a este juego A tus brazos me entrego Quiero ver a mi familia Y no quemarme en el fuego Renuncio a este juego A tus brazos me entrego Quiero ver a mi familia Y no quemarme en el fuego Siento el calor y la quemazón Y tengo la piel en carne viva Tengo una herida que no me sana Pero me niego a morir Y no quemarme en el fuego Tengo una herida que no te lo ruego Tengo una herida que no te lo ruego